Si la madre de Sakira estaba absorta en la ceremonia de inauguración de la superescuela El Bosque, entonces Milan y Sasa encontraron un pasatiempo completamente diferente. Los jugadores jóvenes optan por salir al campo y mostrar su talento futbolístico. Parecía que solo había dos niños en el campo de fútbol, pero eso no los desanimó. Y no fue hasta que Sakira les dio un beso a cada uno que Milan y Sasa abandonaron el campo arrepentidos. Obviamente, el fútbol es una religión que tiene un gran impacto incluso en los niños más pequeños. Mientras tanto, su ciudad natal, Barranquilla, abrió sus brazos para recibir a su querida hija, Sakira, cuya visita estuvo llena de nostalgia y compromiso. Este fin de semana, la zona norte de la ciudad se iluminó con la presencia de la artista, justo afuera del edificio donde viven sus padres. Fanáticos y seguidores esperaron con ferviente entusiasmo, demostrando el vínculo inseparable que mantiene la cantante con su tierra natal. Para demostrar su compromiso con la educación en Colombia, Sakira participó en la inauguración del Colegio El Bosque. Esta organización, que cuenta con el apoyo de la Fundación Pies Descalzos del Cantante, es considerada un símbolo de progreso y esperanza para los jóvenes barranquilleros. A pesar de que Milan y Sasa estaban absortos jugando al fútbol, el entusiasmo de Sakira no decayó. Luego de un minucioso recorrido por las nuevas instalaciones del Colegio Nuevo Bosque, Sakira subió al escenario principal. El aire se llenó de aplausos y ovaciones de los asistentes, afirmando una vez más la profunda conexión del artista con su público y su tierra. La importancia de este evento radica no solo en la visita de una estrella internacional, sino también en su reflejo del compromiso continuo de Sakira con la educación. No solo en Colombia, sino en todo el mundo, su fundación, Pies Descalzos, ha sido pionera en muchos proyectos educativos en otros países.